Estamos dando la vuelta, una vueltecita, por las callecitas. Hay varias galerías de arte, pero no tenemos tiempo de verlas. Aquí, por cualquier rincón que vayamos, vamos viendo qué galerías. Se pueden entrar en las galerías, algunas, bueno, claro, venden los cuadros. Y ahora vamos a ir por la parte antigua, por estas calles, vamos dando un rodeo. Aquí hay una tienda, un caracel azul, de regalos, que la fachada es toda azulada. Generalmente, en estas ciudades he visto, como en la otra ciudad que hemos estado, que les gusta mucho el azul. No sé cuál era la otra porque son varias. He preguntado a una señora y me ha dicho que era la ciudad azulada. Voy dando la vuelta. Y hasta aquí hemos terminado este recorrido. Seguimos viendo galerías en este pueblecito y el pueblecito con las casitas características de colores. Vamos recorriendo el puentecito con sus flores de colores. Es precioso este puente. Muy bonito, muy bonito. Muy bonito, me dice el compañero. Muy bonito. Muy bonito. Aquí está el compañero haciendo una foto. Aquí todos estamos un poquito alrededor del río. Sí, ahora mismo, ahora mismo. No, espera, espera. Aquí hace un vientecito muy agradable y vamos recorriendo el río. Aquí vamos viendo esta tienda preciosa, el escaparate. Así como amarroncito. No sabemos qué significa. Degustación. Me parece que puede ser algún restaurante. Galerías, más galerías. Este pueblito está lleno de galerías. Otra galería de pintor. Podríamos entrar, pero como he dicho antes, no nos va a dar tiempo. Vamos recorriendo el pueblecito. El pueblecito este es encantador. Es un pueblecito de cuento. Qué bonita esta tienda. Cómo decoran en el Poravén las tiendas preciosas. Y este escaparate, este escaparate precioso también. Y aquí terminamos por Aven con el pequeñito puerto sobre el río con unos barquitos. La naturaleza y las personas y el río. Espero que os haya gustado. Gracias.